Por la falta de una licencia ambiental por parte de Coroporinoquia, está a punto de perderse más de 2 mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía Corocoro-Cravo Norte. Desde mayo se solicitó esta licencia y aún nada que las piden. Sí, desde el 20 de mayo del año en curso, se radicó por parte del departamento los documentos necesarios para el trámite de un permiso de concesión de agua. Este permiso para la vía Corocoro-Cravo Norte es la que, de tomar agua de los afluentes y poder irrigar la vía para la compactación y el mantenimiento, digamos que se hace siempre, con equipo, moto, niveladora, vibro, carro tanque. Ese es el permiso que se está necesitando para la vía Corocoro-Cravo Norte. Como lo he manifestado varias veces, es un permiso que se tramita desde el 20 de mayo del año en curso. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que la Administración Departamental le ha respondido todos los requerimientos que ha solicitado Coroporinoquia. Hemos estado atentos y respondiendo a los requerimientos que han habido. Por ejemplo, uno de los requerimientos fue sobre un decreto, una resolución, un acto administrativo que el departamento tiene donde delega el trámite a la Secretaría de Infraestructura. Y Coroporinoquia nos decía que como ese acto administrativo está desde el gobernador Alvarado Vestene firmado, pues que había que certificar que estaba vigente. Eso lo hizo a través de la oficina jurídica, se hicieron unos ajustes, se volvió a radicar el trámite y se lo esperaba la liquidación y facturación. Se hizo la liquidación y facturación, se realizó el pago y pues hoy estamos a la espera de la visita que parece se va a llevar a cabo el día de mañana, primero de noviembre. Y pues la necesidad es que se den los permisos para iniciar los procesos licitatorios correspondientes a este proyecto. La gobernación de Arauca, a través de diferentes oficios, ha solicitado a Coroporinoquia agilizar esta licencia, pero ha sido imposible. Digamos que aquí nosotros hemos, a través de oficios, hemos solicitado esa agilidad en los procedimientos, toda vez que se trata de dos entidades públicas que buscan un fin a la comunidad, un fin de llevar un mantenimiento, una vía que se necesita por parte de la comunidad de Crao y del municipio de Arauca que hacen uso de esta. Hubo una reunión en el despacho de la gobernadora donde hizo presencia a Coroporinoquia y donde hubo un compromiso pues de realizar esos, darle trámite a estos permisos que serán necesarios, que son necesarios. Pues sin embargo, pero ya tenemos, a fecha de hoy no hemos tenido ningún permiso, ya se realizaron dos visitas, que fue la de las obras de arte del Rosario, que también está en ese trámite de permiso de ocupación de cauce y de concesión de agua. La vía Matapalito que es solo concesión de agua y es para hacer un reparcheo y tampoco pues ya se hicieron la visita, pero el permiso no ha sido otorgado por parte de la corporación. El secretario de infraestructura departamental explicó que puede pasar con los recursos que pasen para la próxima vigencia. Claro que los proyectos que tenemos cuentan con recursos vigencia 2022 y el proyecto del mantenimiento de la vía Corocoro-Crabónorte cuenta con recursos de vigencia futura que se tramitaron y pues la asamblea departamental, los diputados teniendo en cuenta la importancia de este corredor vial, pues aprobaron unos recursos vigencia 2023 en aras de mantener lo que quedaba del año 2022 y todo el año 2023 la maquinaria amarilla para este corredor vial que tanto inconvenientes tiene en las épocas de invierno y pues era mantener ese equipo. Hoy en día, ¿qué nos ha tocado? Reajustar el proyecto porque los tiempos que estaban establecidos inicialmente ya no se cumplen y si el proceso no se licita y no se adjudica en la vigencia 2022, pues no se configura la vigencia futura 2023. Ahí ya se estarían perdiendo unos recursos y quedarían esos recursos que no se alcancen a licitar y a contratar esta vigencia pasarían a un superávit en la vigencia 2023. Entonces, tocaría hacer nuevamente todo el proceso y pues acudiendo a que la importancia de los proyectos como el acceso a Puente L, como el mantenimiento de la vía Cravo, pues se mantengan estos mismos proyectos, la inversión con estos mismos recursos que pasan a un superávit. O sea, es bastante compleja la situación y en este caso quien pierde es la comunidad, no pierde ni el departamento, o sea, el departamento pierde porque deja de cumplir unas metas del plan de desarrollo, pero la comunidad que es la primera afectada y ahí es donde llamamos y hemos sido respetuosos con la corporación de llamar a que nos ayuden con el tema de los permisos, de la celeridad en los trámites. Nadie les está pidiendo que infrijan la norma o los tiempos que ellos tengan, pero sí donde se atienda a tiempo la solicitud que hizo la del departamento, en este momento tuviésemos ya un contrato adjudicado y posiblemente listo para iniciar. La pregunta del millón es por qué Corporinoquia completa casi seis meses y aún no ha expedido esta licencia ambiental que beneficia a todos los que transitan por este eje vial.